Buenas banda, hoy tenemos noticia de Nuestro querido Drodrodzang que acaba de subir un video de las peores personas de Twitch Donde aparece Wismiku, ya saben, el mismo que saca cosas privadas de otras personas para hacerles daño El mismo que ataca a sus amigos con tal de ganar fama Podría decirle todos los insultos a esta asquerosa basura Pero paso, me quedo con esta bella dama que describa la perfección a este ser Y yo te quiero decir una cosa Wismichu Tú siempre vas metiendo mierda de la gente O sea, no sé cómo lo haces realmente Pero a gente cercana que yo conozco, que tenemos amigos en común Tú siempre lo haces como que en persona eres de puta madre Eres súper amigo de todos Y luego el día siguiente vas y le haces un video en contra a esa persona Lo has hecho a un huevo de gente, en plan, incluso a tus amigos, en plan, cercanos Eres mala persona Te metes siempre con los demás Pero nunca miras tu propia mía